Madre mía No, que imposible, ¿y aquí a donde vamos? Y aquí hay gente, eh Destino marcado ¿Qué? 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 Me sale que estoy fuera de la zona, pero si estoy dentro Oh, mierda Hay gente en la montaña Uy, me dan, me dan, me dan, me dan, nos están dando, me están dando ¿Cómo tienes que bajar, eh? ¿Tienes una mención? No No UOV enemigo encima Calibre medio encontrado ¿Sabes que van a sumar, eh? Aquí arriba hay gente, aquí arriba hay gente Tienen que bajar a sumar, eh Marcando coordenadas de destino Bueno, pues esperamos a que va Vida, aquí, aquí está en el segundo cajón, están los tuitos, ahí voy Tiene pocos equipos, eh, ¿sí? No queda mucho Ay, ay Se desapareció este huevo Y llora detrás, ahora detrás, ¿eh? Chiquita la zona segura, deprisa Déjalo que bajen, eh No le dispare apenas los vea No, no, yo no le dispare Estás entre los veinticinco primeros, ¡bien hecho! Yo creo que es más de un man, eh Sí Madre mía La balazón Siguiente equipo Fijando punto de encuentro Fijando punto de encuentro Adelante, viene, 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 viene La balazón está confirmada ¡Corre, corre, corre, corre! Ya está, no era nada El gasa baja La zona segura localizada Necesito placas, loco Necesito plaquita Digo munición Y yo tambien Estan viendo 8 manes mas que en youtube No tengo bala loco Ahí hay hay gente Mira 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 Ya arreglame en alli Ya arreglame en alli Tienen que matar a uno cerquita para coger las balas Yo voy para el punto mejor El gas se estaba acercando Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Remate 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 Ya te delate Ya lo dicen que lo delataran que lo maten Hay gente derecha eh Antes los muertos mas claro Ahí salio uno y derecha gente Helicóptero RPG tengo solo una bala Fuera del gas este turco Un vehiculo eliminativo Se van se van se van se quedan se quedan Se quedan se van No se son 2 Son 2 Infanteria detecta Infanteria detecta Infanteria detecta Infanteria detecta Son 3 Cuero Falas Fuera que checha tu madre ¡Vale! 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 ¡Vale, Vale! ¡Falta uno! ¡No tengo bala! ¡No tengo bala! ¡Que no tengo bala, Bericón! ¡Uy! Ven a Franco de ahí adelante ¡Vale adelante! ¡Franco de adelante! ¡Ese es! ¿Es ese? ¡El que está todo viendo ahí? ¡Uy! ¡Me está rematando ese peor! ¡Aww! ¡Me está entretenido! ¡No puedo! No, 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 no le des, no le des, le están dando otro equipo No, me dio Vale, son todos los 1, son todos, depende de ti No, me dio, Dicón Si te vio, si te vio Son dos Son todos los 1, compa, el otro lo va a matar Marcando objetivo para ataque aéreo Aquí Stryker 3, recibido Muera, 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 muera Vale, queda bueno, eh Arriba, arriba, recalga, recalga Está arriba, está arriba Chalpas No tiene máscara, ¿eh? ¿Para qué coja una máscara? Vamos F xi, pu*** Qué foca Oh my Bureau Oh dé, lobo, qué nervio, man No 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 voy a decir nada, pero yo no iba a la gente, yo no iba a pagar por este caso. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo nos salimos de ahí? Loco, tenía los huevos acá arriba, men. Si manqueaste, si tú le bajaste. Toda la moto le mataste también. Digo yo, ¿que no escuchaste que estabas por detrás? ¡Yo no! ¡Tengo puta bien, men! Pero ganamos la partida porque no revivimos Trio y yo. ¡Eso es verdad!